Vamos a bailar con el regalo que le hicieron a Miguel desde San Luis Potosí Mi carnal DJ Tontín Sonido Kiss El más sabroso Vamos a bailar La cumbia de las bandas Vamos a bailar Para mi niño al tanque Aquí vos tenete Vamos a bailar Ese pinche cumbia El más sabroso Y su amor Su amor dulce Vamos a ir a ver Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Papá Ajá Son 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 Bien 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 Suárez Un cumbia En set Tontín 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 El más sabroso Salvas como en la América Modianos y despreciados Siempre adictos a perrados Primos y nenitas forever Rambi, babón Galleta, guacho, gas y pares Ale, Beto, París de Michel Pantera, Lola, Charaque Princesita, Mumón Estrella, Grifa Beke, Garcetín La Cosetida, Marquitos y Piqui Jambi, Males, Gracie, Raponecita Salvas para Piscitas Panes, Maisi, Bebe y Pandita Chaparrita y Essie Todos los japanchanos El más sabroso Panes, Pum, Pum Panes, Pum, Pum Panes, Pum El Salonche La Panda Bonsi Cerro Verso La Pumina Rosas El más sabroso Es otro rollo Llega mi compadrita Discos Beto Desde Huamantla Llega la hermosa chica Super Cairo Oye Oye, mi queridos Cabrón Echemos un saludo Con procesador Todos los agados Porrito Chelsea Para el grado Esos señores Rosa Porrito Chelsea El más sabroso El otro rollo Volga el rey con su espada Conquistó su nación Con tu mirada Conquistó su nación Conquistó mi corazón Para Sandy Vamos a ver Ahí va Hola, banda pide ¿Quiénes con tu mirada? Hola, banda pide ¿Quiénes con tu mirada? Jorge el rey con su espada Conquistó su nación Tu con tu mirada Conquistó su nación Para Sandy Shandy Amor sabroso Todos los chamacos De la 24 Para Cholín De Caguama Donas Y la famosa Azulé Chicas Bien 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 El más sabroso Cumbia Cumbia El más sabroso Blanc Pompos Rocos Chicas Chicas de carnita Todos los inquietos Hoy El más sabroso Todavía vamos a reportar Siempre con el más sabroso De la ciudad El barrio de Piscina Vamos a apoyar Hasta la Guadalajara Es el blanco y el nadie Para aquí nos departe El maú La famosa Cholín Maldito suerte De los chorcos Manny Otra vez De patria Valmiguel Nadie lo mueve Si alguien que quiere Que lo compruebe Esa noche Con los chamacos Y con laza Nada más y nada menos Corrido Samurai El más sabroso Bolero de la cosecha Amor Bolero de la cosecha El chucho Para dos veces El más sabroso Hola banda Pide que les toque huepa Hola banda Pide que les toque huepa Hola banda Pide que les toque huepa Padrino Samurai Solo te pedimos Que no ponen los cubiertos Para la increíble Momo María Plus Va a tu banda fiel Y seguidora El famoso momito Veneno y toqueño Con y percho Sonido examinador Junio César Descarga De sabores El más sabroso El increíble Sonido Samurai Miguel Martínez Cumbia papá Para mandar a Besana Repubinos José Juanito Cantejá De los chiquitos Roñichalo Mauricio Siempre bienvenidos Al infarto Miguel Martínez Miguel Martínez Bienvenidos Al infarto Al infarto El domingo Padre el sac Va a Fleximanía Flexición Tengo mi hermosa Lau Hueso sabrosa De tocatlán Las ganas Mi hermosa Lau Vas hueso sabrosita Venga para Espíjalo El coca Todos los chamacos De la plazuela Suave Hermosa Angie Pacheco Martín Picacho Malditas del once Yoni PJ Rana Riqui Cervezo De centipan Espumita Miguel Martínez Miguel Martínez Borro Borro Serra Quimos Ale Bebe Rata Gaston Pichet Zombie Junior Alexi Malditas del once Yoni Jani Guadro Talora Y Movin Para Chile Gastón Fanny Esbe Guadalupe Tlalisco Y que suene Y que suene Todos los borros están en el pie Llevan bonitas luces de colores Llegaron tu fieles seguidores Desde San Miguel, Chantipan Ricky Rana, travieso, sabroso Miguel Martínez Para Carlinhos, a marcar Vamos a ver A ver el sabor Oye Miguel Martínez Todo el desafío para Maravilla, Francia El metro de chicha Para Carlinhos y Gile, Navarro El canero y coge de piscin J. Salsa, Japo Para Michel Roby Hermosa, Bombón Arenita, La Chiqui Cumbia, Cumbia, Cumbia Miguel Martínez Ahí está presente La banda Cafeteros De La Loma Verde Shaggy Malplacenta El zurdo Hanemos el choc y el burro Ricky Rana Echendo San Isidro La Loma La Cielita La Bella Cumbia, Cumbia, Cumbia Vimos, vamos y seremos dragones Nunca moriremos Jolly Melena Jolly Caballo, Peluche, Cumbia, Cumbia, Cumbia Jolly Caballo, Peluche, Gato Jolly Caballo, Peluche, Gato Jolly Caballo, Peluche, Cumbia Jolly Para Carlitos y Rosita Danga, Vichini, Calzón Todos los chichiflines KND, Manatico, Dos Bits Jigas, Cesar, Morrison Jolly Caballo, partisan, Keldon Frengegada son los mejores Jolly Caballo, Bol focalizan El chico y chico Tarantano El chico y Ser Crime Los chico de check Litos buenas Son los mejores Sonido Miguel Martínez Sonido El increíble sonido de Saburay Estudia, baila, tundia ¡El más cabrón! ¡Lo dicen Solín! ¡Ahí va! ¡El más cabrón! ¡Ya! ¡Para Betty! ¡Esparter Luis! ¡Esta agua se les quiere fumando bota! ¡Vivo la señal! ¡Se reconga en toda la flota! ¡Fantástico! ¡Bonnie el Chey de Pato Rota! ¡Winnie Gasto de Borrego Chicarga! ¡Azul! ¡Eh! похi! El más cabrón ¡Eh! Oh! ¡Eh! 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 Eh! ¡Eh! 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 Viguecita Morça, te pido un favor Cuídame la banda del honor ¡Vatos gaijeros! ¡La mandita Tocatrán! Barry, Dani, Pocho! ольшa Bello, Chucky Bruja, Rife, Vicky Guajipope. Manano y Pony Leloo. Marcha Ecero y Diablitos Perutis Al Cap Baby Brian Memo, el Checo, el Benny Ángeles del infierno Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia